Yo soy Yezi Y esto es una pavodia de Soy Story 3 la versión andaluza de Bulaya Nuestro amor sabor a la galaxia Si mi amor Eres muy peluda cariño Vale No me voy 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 Amor de mi Si Vamos a salvar a los marcianos Adiós Ay Dios Me voy Me voy Me voy